El álbum de estampas de Dragon Ball Super ya lo tenemos aquí, ya llegó, ya está aquí. Yo soy Luz y vamos a abrirlo porque está increíble, maravilloso. El efecto que se ve entre mata y brillante es por el acabado que trae la portada. Son pasta gruesa. ¡Wow! Vean qué padre. La historia, los personajes, la resurrección, la sala. Y pues aquí está. Me gustan mucho las hojas. Son un poquito más gruesas. Huele a nuevo. Trae un póster. ¡Wow! Que también incluye estampas. En su momento los sacaremos para poderle poner las estampas para que no se maltrate. Trae sus hojitas. Y recordemos, amigos, cuando lleguen a que les falten solo 20 estampas, las pueden pedir directamente a Panini. Eso está padre para no quedarnos con el álbum incompleto. Aquí tenemos una caja de estampas. Ahí está el precio de cada sobre. 12, trae 50 sobres. Y aquí está el precio del álbum. Vamos a abrirlos. ¡Qué bonitas están! Pero siempre las especiales son mis favoritas. Aquí vamos a ver si nos salen. Estos son los íconos. Miren, creo que ya tenemos completa una. Eso está padre. Otro especial. Otro especial. Y vean, tenemos dos tipos de especiales. Estas que son como holograma. Y las metales. Y ya tenemos nuestras estampas. Que vamos a acomodar para que sea más fácil. Son 192 estampas del álbum normal. Y más las especiales de acá. Entonces sí son bastantes estampas. Vamos a ver hasta dónde llegamos con una caja. Vamos a acomodarlos. Y una vez que ya las tenemos todas listas. Pues vamos a hacer un montoncito para empezar a pegar. Aquí lo primero que tenemos atrás. El póster. A ver, comenzaremos a despegarlo. Porque sí me da un poquito de miedito llegar a romperlo. Ahí está. Sí se pudo. Vamos a verlo. ¡Wow! Son ediciones chibis de los personajes chibis. Que son más chiquitos, cabezones, tiernos en muchos sentidos. Por eso se le llama chibi. Porque es chiquito, es lindo. Y estas son las ediciones chibis de los personajes. Aquí ya los tenemos. Vamos a ver qué padre es estar. Aquí tenemos el P5, que es Vegeta. Vegeta es mi personaje favorito, indudablemente, de Dragon Ball. Porque no solo es fuerte, no solo es valiente, testado y muchas otras cosas que puedo compartir con él de personalidad. Sino también para mí, para mí personalmente, es el más entregado y el más tierno. Realmente, esa historia de amor con Bulma es la mejor. Siempre ha sido mi personaje favorito. Lo que me gustó que hicieron aquí, y ahorita se los voy a mostrar. Cada uno trae un color del marquito y es el color del centro de los personajes. Eso está muy padre. Y aquí tenemos justamente a Goku. ¿Y qué tal, Juan, amigos? Se ve padrísimo. Me gusta mucho, me gusta mucho cómo se ve. Y pues ahora vamos a pegar las estampas. A ver hasta dónde llegamos con una caja. ¡Suscríbete al canal! ¡Y ya acabamos con amigos! Vamos a ver cuántas estampas nos faltan con una caja para llenar este increíble álbum de Dragon Ball. Y pues aquí vamos a hacer el conteo. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Veintiuno. Casi. Veintidós. Veintitrés. Casi. Vamos a seguir comprando sobres para ver si llegamos a juntarlo todo o ya nos faltan menos de veinte para pedirlo directamente a Panini. Y esta es nuestra edición chibi. De aquí nos faltan tres. Están muy, muy lindos. Están bastante tiernos. Y estos son como de los que te salgan repetidos. Puedes decorar tus cuadernos, libretas, hasta el celular porque están muy, muy bellos. Y pues bueno juego amigos, esto es parte del álbum de Panini de Dragon Ball Super. Me gustó mucho, en serio vale la pena que lo tengan y que ustedes lo vean a detalle. Por eso creo que es una parte nada más para que vean en general como viene, para que lo lean ustedes con calma. Pero mi parte favorita es esta. Donde vienen todos los personajes en una versión cromada. Para que ustedes también lo coleccionen. Yo soy Luz y nos vemos a la próxima con más de juegos, suertes y coleccionales. Los quiero. Bye bye.